A continuación, el devocional en contacto de hoy. La reflexión de este mes se basa en el versículo 7 de Gálatas, capítulo 5. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Todos queremos exhibir el fruto del Espíritu, pero a menudo es más fácil decirlo que hacerlo. Veamos un aspecto de ese fruto que es una lucha para muchos de nosotros. La paciencia. La palabra griega traducida como paciencia es macrothumia. También se traduce como tolerancia o longanimidad, y es un término lleno de significado. Según el teólogo F.F. Bruce, dicha palabra abarca la constancia y el poder de permanencia, de manera que podríamos decir que macrothumia es una de las cualidades de Dios. Piense en todas las veces que Dios debería haber perdido la paciencia con usted, pero nunca lo ha hecho ni nunca lo hará. Si bien no podemos llegar a tener la misma paciencia de Dios, eso no quiere decir que no podamos progresar con su ayuda. Todo lo que tenemos que hacer es pedirlo. Aunque enfrentemos retos en el proceso, Dios se encargará de que, con el tiempo, todo sea perfeccionado, incluso nosotros. Piense en esto. ¿Cómo puede usted crecer en paciencia para con los demás? ¿Con usted mismo? Hable con el Señor sobre este buen deseo, y pídale que le ayude a cultivarla.